Durante el mes de diciembre se piensa en la compra de regalos, hay que correr a comprar la mejor carne y también hacer maletas para irse de viaje. Todo es alegría y esperanza de pasar un buen rato en familia. Pero una vez que finaliza este periodo, casi de inmediato llega a la mente el remordimiento de lo gastado, una etapa en la que la persona cae en razón de las deudas que posee y que debe cancelar. Si se tiene hijos, es aún mayor. Ante esto se recurre a solicitar dinero a familiares y amigos. Una vez agotada esta vía, las casas de empeño se convierten en el principal aliado de los ciudadanos para salir de esa corriente de deudas que sube como la marea y que les llega hasta lo más alto de la conciencia. Bueno, la cuesta de enero ahorita no ha arrancado del todo, pero ya está comenzando la gente ya a sentir la cuesta. Ya está comenzando a sentir la cuesta en el momento donde está apenas arrancando. Todavía la gente tiene dinerito, pero ya ahorita entran los estudiantes, y todo eso, y ya entonces ya ahí sí comienza la cuesta verdadera. Las herramientas y el oro suelen ser siempre los primeros en ser sacrificados en la lucha por subir la cuesta. En tercer lugar de la lista están esas pantallas que se adquirieron para ver eventos en familia. Bueno, más que todo oro y herramientas, el oro y la herramienta, y de ahí ya electrodomésticos en tercer lugar, pero primero oro y herramientas. ¿Y las pantallas? Sí, es pantalla, pero está en tercer lugar. Primero el oro, segundo herramienta y tercero ya el electrodoméstico, el refris, pantalla, ya eso ya está en tercer lugar. Más que todo antes salen las cosas más livianas, que es el oro. Quienes trabajan en este tipo de lugares saben de lo difícil que es lidiar con personas que se encuentran en apuros económicos. Algunos llegan hasta de mal humor a dejar los artículos. Bueno, trabajar con público es a veces difícil porque hay gente que viene de buen humor, hay gente que viene con sus, con sus, qué le dijera, sus contratiempos, sí, entonces no vienen de buen humor porque, pero, pero ahí uno trata de diálogo parejito y no, no hay ningún problema, así la gente venga, uno los trata bien y listo, no hay ningún problema. Tome en cuenta que con cada artículo usted debe llevar facturas, de lo contrario algunos como por ejemplo bicicletas o celulares no se reciben. Esto se pide para comprobar que no sean artículos robados. Pues se pueden enojar un poquito, pero es que si no traen lo que, lo que a uno le ordenaron que empeñen porque esto no es de uno, uno es trabajador, entonces a veces no se puede, se enoja pero uno no puede hacer nada. O de pronto a uno les, les, les echa una manito y le ayuda. Dependiendo, le echa una manito y, y uno trata a veces, no, no a toda hora uno arras, no, a veces le ayuda a la gente, dependiendo. Aunque una vez salvado el apuro de inicio de año, 80 de cada 100 clientes de las casas de empeño logran recuperar sus artículos. Los demás suelen pedir prórrogas en sus contratos que suelen ser de tres meses. Bueno, ahí, digamos, el 80% los retira y el 20% ahí queda, más o menos. ¿Cuánto tiempo lo que damos se da para que una persona pueda retirar un artículo? Tres meses, siete días. Pero a veces se le da hasta cuatro y a veces hasta cinco, cuando ya es muy conocido el cliente, ya hasta cinco meses le da. ¿Cuando se vence el plazo la gente dice algo, es que si no puede pagarlo? Llaman, aquí llaman y aquí le damos un plazo más. Me dice, no puedo venir sino hasta dentro de 15 días, entonces aquí se anota. Se mete al sistema y le ponemos fecha y ellos vienen a 15, 20 días. Y para que usted se haga una idea de que la cuesta de enero sí cuesta subirla para muchas personas, hay quienes incluso se desprendieron de artículos tan únicos como los tacos autografiados por el arquero titular del Real Madrid, los cuales pasaron de ser un recuerdo a un salvavidas para evitar ahogarse en este mes de enero.